Los oficios son bastante nuevos, yo creo. Esta es la carraza. Por ahí corre el agua. Por ahí corre el agua, sí, entre pisos, además. Ah, mira, estamos aquí para colgar la ropa. Y ahora lo he acondicionado. El cierre es súper rústico. Ah, no, es el cierre que tiene. No, pero venían a hacer sol. Buenos días. Estamos en Nara y vamos a ir a ver templos y cierros. Muchos cierros, adictos a las galletas. Muy buen día. Tu me vas a dar. No hay nada. Ya no. Más información que sentamos. No puedo imaginar los celdos. ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue esto! ¡Muchaste! Esto es 5 pesos, 50 pesos ¡Esto es mejor exacto! ¡Esto es mejor! Aquí está la cola para meterse el agujerito, enorme la cola, así que no vamos a intentar la cola para meterse el agujerito y 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 el agujerito. Bueno, salimos ya, ¿qué te ha parecido? Muy grande por dentro y el hueco ese por el que hay que meterse muy chico, en que Katy dice que entra la gente, pero yo he visto nada más que entran, ya eran muy plaquitas, sin culo y niños hasta 13 años. Pues esto, esto es el que era el más grande del mundo, construido tú solo en madera, ¿no? Sí, es el edificio de Japón. Construido solo en madera y la verdad es que está muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.